Mi mamá dice que cuando Luca nació, todos pensaron que era un niño como cualquier otro. Pero yo descubrí que era especial. ¡Gracias por ver el video! Cuando vamos al parque, puede escuchar a los pájaros, los ladridos de los perros, los pasos de las personas y hasta sonidos muy difíciles de oír, como una ardilla que sube a un árbol o hasta las hojas de los árboles. ¡Gracias! 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 Se aprenden los nombres de todas las calles por las que pasamos. Y se sabe el camino a cualquier lado que vamos. ¡Gracias! 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 Casi no habla, pero de todas formas siempre consigue lo que quiere. Es como si tuviera telepatía. A veces, cuando todos estamos durmiendo, Luca ya está trabajando con solo haber dormido un ratito. Un ratito. Un ratito. También puede estar por horas dando vueltas o aleteando los brazos. Y es incansable A cada rato vamos al doctor para que vea a Luca Yo creo que es porque no han descubierto de dónde vienen sus superpoderes Aunque jugamos mucho juntos, a veces le gusta estar solo Como Superman, en su fortaleza de la soledad ¡Vamos! 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 Por eso, a veces me pregunto si los superhéroes de las películas también tienen autismo Como mi hermano Luca ¡Vamos! 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 ¡Vamos!